En la jornada de ayer se dio a conocer la lista definitiva que va a tener a la selección de Diva Aguirre, la sub-20 de Uruguay. En Venezuela, señor director, la compartimos. Son 20 futbolistas. Comenzamos por Matías Aguirregaray de Peñarol, Leandro Cabrera, defensor Sporting, Maximiliano Calzada de Nacional, Jonathan Charquero de Wanderers, Sebastián Coates de Nacional, Maximiliano Córdoba de Liverpool, El Morro Santiago García de Nacional, Adrián Gunino de Danubio, Abel Hernández de Peñarol, Robert Herrera, defensor Sporting, Nicolás Lodeiro de Nacional, Agustín Peña de Wanderers, Mauricio Pereira de Nacional, Nicola Pérez de Nacional, Facundo Píriz de Nacional, Diego Rodríguez de Defensor Sporting, Martín Rodríguez de Wanderers, Marcelo Silva de Danubio, Jonathan Urreta Vizcaya de Benfica y Tabarevio desde el Milan. Fueron desafectados de la selección Pablo Ventancur de Juventud, Carlos Rodríguez de Danubio, Juan Carlos Silva de Juventud de Las Piedras, Marcelo Lacerda de Wanderers, Gastón Ramírez de Peñarol y Árvalo Apólito de Nacional. Debutan en el certamen el 20 de enero ante la selección de Bolivia.